hola a todos este es un vídeo corto que les voy a hacer porque hoy compré estas tres plantas preciosas que son dos mini rosas y esta amarilla que no traía información pero le voy a agradecer mucho que en sus comentarios si saben el nombre y el cuidado de ella me lo dejen saber tengo muchas suscriptoras que saben mucho de plantas a lo mejor me pueden informar para saber bien lo que es su cuidado y el nombre de ellas estas son mini rosas miren qué color más bello tienen este color me encantó es como un lila aquí en el vídeo luce más oscurito pero en realidad es más claro es como un lila claro miren como tiene un botoncito como traen botoncito yo tengo que trasplantar la ya le haré un videíto cuando las trasplante pero tengo que comprarme unas macetica y también está que están bellas de este color me fascina es como un color es que se ve más más bien sobre lo más rosado oscuro pero en realidad es como un color fucha así pero muy lindo muy lindo miren como trae botoncitos también quise compartirla con ustedes las compré hoy pero ya le digo estas si traen como pueden ver miren traen todas las instrucciones estas traen todas las instrucciones ven son mini miniaturas en rosas traen todas las instrucciones pero de su cuidado pero esta no traía ni el nombre ni las instrucciones así que les voy a agradecer de verdad la la que sepan el nombre y su cuidado sé que hay muchas de mis suscriptoras que saben más que yo de plantas yo no sé nada de plantas lo que me encanta me encantan las plantas trasplantar sembrar me gusta mucho pero no sé que no tengo el conocimiento que tienen muchas de ellas así que se los voy a agradecer que si me lo pueden dejar en el comentario que me lo deje pues esto es lo que quería enseñarle ya cuando las vaya a trasplantar les voy a hacer un videíto para que vean ya en sus macetitas porque vienen así ustedes ven vienen en estas tipo macetitas parecen macetitas pero son macetitas de papel en colores son muy bonitas miren que lindas están estas amarillitas este es el mismo color parecido de la misma rosita es una belleza y este igual miren es como un color aquí luce naranja es que más bien es sobre naranja a lo que tira estoy un poquito confundida con el color este pero aquí luce más oscuro en el video que en realidad lo que es y miren que linda como lo le ponen como en forma las macetitas como en de papel con los colores parecidos bueno pues espero que les guste este videíto corto que les hice porque estoy encantada con mis nuevas planticas y quise compartirlas con ustedes para que vean las preciosidades de mini rosa que hay diferentes colores yo tengo por aquí también en amarillo en rojo sembradas pero este color me tiene vaya me tiene loca este color este color violeta así morado clarito bello y este está precioso también quería también enseñarles que el otro día yo les hice en un video les enseñé que había sembrado esta que la sembré de gajitos y miren que linda se me ha puesto miren como está cogiendo fuerza la plantica vamos a ver porque cuando ya coja más fuerza pues entonces la trasplanto a una macetita más grande bueno pues hasta aquí el video un video cortico que les hice si les gustó por favor como siempre les digo regalenme un like que es muy beneficioso para el canal suscríbanse los que no se han suscrito y activen la campanita para cuando yo haga otro video pues youtube le anuncie y muchísimas gracias a los que ya están suscritos que siempre me dan su like que comentan muchas gracias chao y nos vemos en un próximo video